Hola amigos y amigos, estamos para el nuevo video para el canal No, es el tercer video que hubo hoy No, el primer video Yo puse algo feo esto Esperen Miren, re feo voy Voy a buscar en un lugar que no se vea mucho Ah, esto compre en mi casa Esta es mi casa Feo, mira, viste que nos cambiamos de casa Si Uy, como se vuelve a otro video ¿Ve? Hace buen video No se siente así, pero bueno Ah, este es nuestro nuevo sillón El otro lo tiramos a la re La re, bueno, a la re La re significa, no sé Algo se diferenciará Pero yo no sé lo que significa la re Ah, no se ve muy bien Algo podría Pero, no se ve muy bien Pero, no se ve muy bien A ver, no se ve muy bien No se ve muy bien A ver, no se ve muy bien Acá es esto Acá no Ah, esto es lo que tiene para los secos Lo compramos hoy Y esto es un... Se que nada cambió todo Mentira Estuve mintiendo todo el día Yo Es esto Alquilamos un re hotel No sé por qué No se ve nada Y un corno Concha Bueno Todo eso Miren Coño Miren Porque acá tengo el vidrio Y está saliendo todo en YouTube Ah, la señora va a estar contenta Y si se hace famosa Todos le van a pedir Otro Por Por Si va a salir en mi canal Guacho En mi canal Guampa En mi canal Entonces por esto Guampa Hoy estaba Le mentí todo el día Pero Algo tiene Acá le voy a mostrar Le voy a grunar ¿Qué pasó? A ver Uy Acá tengo un snipe Bueno Esto es lo que uso Para Que no se me Haga Un eco Porque Si no se me hace Todo una porquería Tremenda Una porquería Espero que se vea Ah, miren En esto del fútbol Mundial Y Yo vivo Acá en Estados Unidos Ojalá Estuviera en otro país Pero si ganamos En Estados Unidos Estaría re contento Si escuchan Un río Como Eso es solo La heladera Porque ¿Cómo era? La heladera Estaba aquí Hace mucho tiempo La heladera Entonces la heladera La heladera Contiene lo que contiene Una heladera Como Es porque Esto Cabe explicar Que esto es un hotel No más Chicos Es un Nuestra casa Le metí todo el día Ya lo escucharon Pero miren Lo otro ¿Vieron? Esto es una mentira Capaz le van a poner Mucho Un Mil likes Para abajo Y miren Acá se abre La camilleta Por todo Lo que necesite Nos Acá tenemos Esto Miren Porque Ah Voy a limpiar Esto Miren Acá sale Una señora Horrible Gorda Señora Señora Perdón Si lo está Oriendo Esto Ahí sale Un nene Un nene Repro Tiene la computadora Ahí Se nota la compu Si se nota Like Creo que Esto es con su abuelo Con su mamá Si Esta Oso La que está Ahí Acá Bueno, les digo que sí. Muy bien. Bueno, aquí tengo el matancito. ¿Vieron? Por eso es todo esto. Las camperas, esta campera está re calientita porque acá tenemos la estufita y vamos siguiendo con... Acá tengo un teléfono para llamar a la tele, que son todas las mismas teles. ¿Ves? Es todo esto. Todos estarán diciendo que piola. Bueno, acá tengo los zapatos, una caja fuerte y nada, listo. Y espero que les guste el video. Ah, mentira, ya no se sacaba todavía. Acá tenemos que hacer mucho más. Como esto. Por eso, acá lo quería mostrarles cómo son mis zapatos. Acá tengo mis medias y se ven. Acá está una señora. Primera ronda de las madres. Sí. Ah, chicos, si vos sos una madre, un padre, lo felicito por nada. No sé lo que pasó. Bueno, pero... Bueno, esto fue toda la casa. Acá tenemos un sillón donde te podré decir... ¡Oh, my God! El sillón no se ve muy bien, pero tenemos todo esto. Bueno, espero que les guste el video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!